Вамanga Yo mami, ella me dio cota larga Cuando lo paseo, no quiero tu piropero Cuando lo paseo, no quiero tu piropero Yo mami, ella me dio cota larga Yo mami, ella me dio cota larga Sus to carajito no puede con esta vaina Sus to carajito no pueden con esta vaina Con mi mamón, tú si eres un bone Con mi bambam tu sieres lambón Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Tienen esos pariguayos con sus reperpedes Cuando ando con mi coro de mujeres Cuando ando con mi coro de mujeres Échate para allá porque tenemos los poderes Échate para allá porque tenemos los poderes Si yo mami ella es medio tata narga Si yo mami ella es medio tata narga Si yo mami, si yo mami, si yo mami, si yo mami Con mi bombón tu quiere lambón Si yo mami, si yo mami, si yo mami, si yo mami Me llaman a quien Si yo mami, si yo mami, si yo mami Si yo mami, si yo mami, si yo mami Amén.